Preven que Carlota se vuelva presión remanente al llegar a Guerrero. Actualidad y noticias del mundo. El SMN indica que la tormenta tropical tocará tierra en Acapulco durante la noche o madrugada de este sábado. Vigilan desde Acapulco, Guerrero, hasta lagunas de Chacagua, en Oaxaca. Trayecto de tormenta tropical de Carlota hacia las costas de Guerrero. La tormenta tropical Carlota, que se mantiene estacionaria al sur de la costa oriental de Guerrero, se debilitará a baja presión remanente durante la noche de este sábado o madrugada del domingo al tocar tierra a 85 kilómetros al noroeste de Acapulco. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que el fenómeno climático se ubicó, a las 7 horas, a 95 kilómetros al sur de la línea de costa, a 110 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 130 kilómetros al sur-sureste de Acapulco. Señaló que Carlota se mantiene estacionaria en el Océano Pacífico con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora. Indicó que junto con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene como zona de vigilancia desde Acapulco, Guerrero, hasta lagunas de Chacagua, en Oaxaca. El SMN expuso que las bandas nubosas de Carlota generarán tormentas muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en la mayor parte de Michoacán y el occidente de Guerrero, e intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Asimismo, abundó, se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en las costas de Guerrero y Oaxaca. En ese sentido, pidió a la población y navegación marítima extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en sus lugares de residencia. Actualidad y Noticias del Mundo